Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic Hoy chicos, os traemos una locura, un recopilatorio de los vehículos, los coches, las construcciones más locas Realmente no traigo nada en plan... ¡Wow! Pero hoy chicos, todas las construcciones que hemos llegado a hacer y se han vuelto locas, random y... Lo hemos recopilado todo absolutamente para un vídeo Así que chicos, os traigo esto, digamos que recopilado un montón de objetos y de vehículos que son bastante random Puede que en un futuro y quizás lo perfeccionemos, pero no sé, quería traeros esto como los mejores momentos de Scrap Mechanic Con los coches más random y raros que existen Y bueno chicos, pues como siempre, si llegamos a más de 10.000 likes, seguiremos con esta maravillosa serie Que os está encantando, que casi en el día llegamos a los 10.000 likes Se nota que queréis más Scrap Mechanic y tengo muchas creaciones preparadas para subir al canal Y os van a encantar, así que chicos, reventad el botón de like, que se note que os gustáis Y si queréis más, ya sabéis, like favoritos, suscribiros si no lo estáis y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo y nada más ¡Dentro vídeo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le meto un cactus! ¡Oh, adiós! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Pero dejar de meterme cosas dentro! ¡Cómo ahora, no! ¡Quiero salir de aquí! A ver, creo que voy a hacer una lavadora un poco más grande, que quepamos todos ahí Muy bien, chicos, preparados para la lavadora... Bueno, esto es una secadora, la lavadora era lo de antes Esto es la secadora O sea, aquí con la ropa seca Con la ropa mojada, perdón Pues directamente se te seca en un... ¡Pleas! ¡Dios, dios, dios! ¡Eh, que habéis salido! ¡What the fuck, habéis salido! Vale, montaros en el R3, sí, montaros, digo Preparados, chicos, para la atracción de secarropa Lo que viene siendo una secadora de toda la vida ¡Allá vamos! ¡Uh! ¡Mirad el cuadro, mirad el cuadro desde arriba! Parece que creamos una fusión de algo, tío Es como crear un vórtice espacial a otro mundo ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Dios! ¡Ay, la madre! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, me he salido! ¡Me he salido! ¿Y si me choco ahora? ¡Ay, no puedo entrar! ¡He entrado! ¡Ay, Dios mío! ¡No me ahorras! ¡Pero ahora nadie lo puede parar! ¡Que el chico ha salido del asiento! ¡Yo lo paro! ¡Por favor! Bueno, nadie lo puede... ¡Bajaros y pararlos! ¡Quiero volar! ¡Ponte un asiento, ponte un asiento! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Hecho! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Woooss! ¡Pero qué es esto! ¡Que alguien lo pare, por favor! ¡Un paracaíno! ¡WTF! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Pero qué tipo de catapulta es esta, por dios! ¡Es la delineada! ¡Tú lo que querías era matarme! ¡Vamos! ¡Kairo, preparado! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡A otro mundo! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡A un mundo! ¡Voy contigo, voy contigo, voy contigo, adiós! ¡Jajajaja! ¡Me poneis de pie! ¡Me pongo de pie, voy! ¡Me pongo de pie yo solo, eh! ¡Me cago en todo, eh! ¡Me cago en todo! ¡Que me lio! ¡Hasta con todo el mundo, eh! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Vale, vale! ¡Ya la he liao! ¡La he liao! ¡Vale, vale! ¡Mirad, eh! ¡Mirad cómo bailo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí va, eh! ¡Mira, empiezo! ¡Estás aparcado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Supérate eso! ¡Supérate eso! ¡Mira! ¡Que el ritmo no pare, no pare! ¡Que el ritmo no pare! ¡Oh! ¡Toma! ¡Que te parece, eh! ¡Venga! ¡Mola, eh! ¡Estoy atrapado aquí! ¡No puedo! ¡Mola, eh! ¡Estoy mareando! Te digo, la verdad, yo no sé si las ruedas van bien, pero... ¡Hola! ¡Dios, me estoy mareando! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que podáis, vamos! ¡Oh, oh! ¡Está liao! ¡Vamos, vamos! ¡Quitarlo, quítalo, quítalo! ¡Quitarlo, quítalo! ¡Intente quítalo, quítalo, quítalo! ¡Vamos! ¡Hay que quitarlo! ¡O sea! ¡Hay que quitarlo! ¡Dios! ¡Que está volando y todo, incluso! ¡Madre mía! ¡Hay que quitar los motores! ¡No me vais a quitarlo todo! ¡What the fuck! ¡Mire! ¡Pero mira las ruedas esas locas, tío! ¡Pero quién puede parar eso de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué guapo! ¡Me mareo! ¡Cómo mola, tío! ¡O sea! ¡Qué guapo! ¡Mola que flipas, eh! ¿A vosotros lo que os pasa? Que vais dando vueltas así, ¿no? Tal cual. Yo lo veo parado, tío. ¡Estoy saltando! ¡Estoy saltando! ¡Encima de la cabeza de Camilo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡What the fuck! ¡No lo sé! ¿Pero yo eso? ¿Qué es eso de ahí? Espérate un momento, un momento, un momento. ¡Esto tiene vida! ¡Cuidado! ¡Hagan algo al respecto! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que alguien lo pare! ¡Que alguien lo pare! ¡Ya está! Vale. ¡Ya está! ¡Hala! ¡Muévete un momento! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para, para, para! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Quieto, quieto! ¡Vamoooos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chaval! ¡Madre mía, chaval! Creo que Camilo, Camilo va a vomitar. Madre mía, se está agarrando, se está agarrando al váter como si no hubiese un mañana. ¡Dios, qué guapo! Y si ahora hago así, mira, ya está. ¡La vainobra del demonio está preparada! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! Ahí te queda, Camilo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este coche? Mira, montaos, montaos. Este coche lo he creado así con mi mente privilegiada y es básicamente para hacer drifting. Mirad cómo derrapa con las ruedas. ¡Mira qué pasada! ¿Pero qué ruedas son estas? Voy haciendo drifting, chaval, con las ruedas, ¿eh? ¡Mola, eh! He querido intentar hacer un triciclo, pero me ha salido un coche de drifting que realmente mola. Es que flipas cómo va. Va a estar incluso haciendo el caballito. Mira, cuando acelera, mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que se levanta demasiado, tiene bastante potencia. Es que me encanta este coche, tío. Es como una especie de triciclo que derrapa. Está hecho con toneles de agua. No sé exactamente qué son estas cosas. Esta me gusta muchísimo más, ¿sabes? La tengo aquí especialmente para montaros ya tal cual. Y este coche es que estoy flipando, ¿sabes? Me encanta. Es que no paro de pilotarlo, de derrapar y demás. Mira, ven a ir aquí, montaos. Tal cual, montaros. A ver. Preparados, ¿eh? Vamos, vamos. Una, dos, tres y... Allá vamos. No, espérate, espérate. Es para allá. ¡Vamos! ¿Qué te parece? Esto es un todoterreno, pero brutal. Porque este nunca vuelca. Y si vuelca, jamás va a caer. Ya te lo digo. O sea, cuando te montas, ya no hace falta bajarse y volver a ponerlo como lo sabemos hacer cuando se cae. Que es tal cual hacer esto y volver a ponerlo así. No, esto no nos hace falta hacerlo nunca más. Este coche es todoterreno 100%. Coge por rocas y demás y, vamos, coge todo tipo de asfalto, ¿sabes? Vais a flipar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Deberías patentarlo. Esto está patentado ya. Tiene copyright y todo ya. Ya, mira, 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 eh. Mira. Vamos. 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 Un momentito. Un momentito. Que no vuelque. Que vuelca. No pasa nada, no hay problema. Mirad lo que hacemos ahora. ¡Vamos! ¡Toma ya! ¿Qué te parece? ¡Qué guapo! Nunca va a volcar. Este vehículo nunca va a volcar. Puedes irte por donde quieras que es todoterreno total. Eso sí, vas a ir dando golpecitos, pero bueno, no pasa nada. La cosa es que ya veréis, vais a ver ahora. Espérate, ¿eh? Un momentito. Pero, ¿es mi impresión o va más rápido la rueda izquierda que la derecha? Son iguales, van iguales. Solo que digamos que es donde toca. Dependiendo de donde tocan el suelo. Claro. Esa no toca en el suelo. Mira, voy a pasar por aquí por las rocas a ver si puedo. A ver. Vamos. Espérate, espérate, espérate. La hemos liado, parda. Un momentito. Un momento. Que también va así. Solo que ahora hago así, mira. Date cuenta, ¿eh? Ojo. Ojo. Si nos quedamos así, digamos que el coche tampoco se quedaría pillado. Sino que hacemos tal cual así. Mira, 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 mira. Y listo. ¿Qué te parece? ¿Has visto? Jamás vas a tener este coche volcado. Es que no te hace falta bajarte tal cual. Es un coche 4x4 total. La verdad es que me ha encantado. Es uno de los coches, una de las mejores creaciones que he hecho. Puedo haber hecho coches rápidos y demás. Pero este es el mejor de los mejores. Me encanta. Madre mía. Solo me estoy dando hacia adelante. Nada más. No me hace falta hacer nada más. Yo me voy tan tranquilo. O sea, le dejo pulsado un botón. Voy a por un vaso de agua. Y cuando vuelva ya he recorrido todo el mapa, ¿sabes? Tal cual. No estoy haciendo nada más. Simplemente darle un botón, ¿eh? Batalla de coches, ¿eh? Batalla de coches. Vamos, vamos. Mira. Mira, vale, pp. Podríamos hacer hasta incluso una batalla de coches, tío. Para un siguiente capítulo. Una rueda de personas. What the fuck. A ver. Mira, 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 mira. Yo. What the fuck es esto, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Dios. ¿Cómo, hola, tío? Oye. Vamos. Dios, las personas ahí dando vueltas, ¿sabes? Parece que tiene el culo pegado al asiento. Madre mía. Tal cual. Parece que se me queda pegado en el váter. El culo. Tengo Super Blue en el culo. Super Blue en el culo. Y bueno, chicos. Pues nada más. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado esta locura de Funimoment. Recopilación de vehículos Ramdoms. La verdad es que ha sido una recopilación entre directos y locuras que hemos creado. Y cosas que realmente son bastante locas. Y bueno, tenía que traeros esto porque quería enseñaros estas locuras que hemos creado. Y todas estas diversiones que nos causa este pedazo de juego. Así que, chicos. Deciros que con el tiempo cada vez aprendemos a hacer muchísimas más cosas. Y hacemos cosas realmente increíbles. Así que en futuros videos pues cada vez veréis cosas pues muchísimas más avanzadas. Y que molan un montón. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado este video. Como siempre, si os ha gustado y queréis más, ya sabéis. Like favoritos. Suscríbenos si no lo estáis. Compartid este video con vuestros amigos si os ha gustado. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.